hola señores qué tal cómo estáis todo bien o qué bueno y quería hablar sobre un tema que muy común del día a día así para dar mi opinión y cada uno pues que ponga un comentario que opine también y que le parece respecto sobre mi opinión esta opinión es sobre el sentido común del día a día o sea por ejemplo hay gente o personas mayores o lo que sea viene de alguna parte que te digan si uno te pega una mejilla le tiene que poner la otra que hay que ser positivo no que no hay que quejarse mucho que no sé qué tal y cual que no hay que ver lo malo de las personas hay que ver lo bueno bueno es que para mí yo soy una persona que cambió con el tiempo a base de experiencias palos y todo eso y la verdad no comparto ese de estas de estos refranes y lo que quieran llegar a entender porque la verdad vas a salir perdiendo y sabes cuando te guarda la cosa por dentro y ves las cosas buenas de la gente en vez de las cosas malas no me parece justo porque es una persona que está riendo de tu cara y tú dices que ves las cosas buenas hay que ser demasiado gilipollas y si una persona pues se alza la voz hacia ti y se pone gilipollas contigo y tú le das la otra mejilla y para que te siga insultando es de masoquismo y eso no está bien hombre hay que defenderse siempre yo aprendí una cosa en la vida yo voy bien normal que me trata bien le trato bien que me trata mal le trato mal soy justo no soy duro o sea que soy justo por ejemplo si alguien se pasa conmigo me paso yo tres pueblos con él y es una cosa que la mente ya lo hace automáticamente si ves una persona que se pasa de listo no tiene que ser más listo que no porque tienes que ser que automáticamente tiene que saltar porque ya en tu mente tiene que programar cosas y vas viviendo normal y así no todas las personas son son buenas y no todas son malas o sea cada uno tiene que ser justo con la gente no tienen que ser tan permisivo porque luego a la larga eso afecta mentalmente porque yo lo he pasado y claro normal y ahora tengo 30 años y uno aprende bastante cosas en la vida y vamos a seguir aprendiendo si dios quiere buena ni que vaya todo bien